El tío está ahí, en el globo, así que voy a aprovechar a hacer la trampa. Como salga esto, me parto, os lo juro. El tío está ahí, en el globo, así que voy a aprovechar a hacer la trampa. Esta baja que me hice con la cama elástica, yo creo que es la mejor que habéis visto en Fortnite. Simplemente quería deciros que como el vídeo es tan importante y es tan, 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 tan importante, tan guapo, ¿vale? Voy a estar en streaming en otra plataforma, ya que no quiero hacer streaming en YouTube y que tape al vídeo que voy a subir, porque creo que es muy importante, como ya he dicho un montón de veces, ¿vale? Así que tenéis el link en la primera línea de descripción, por si queréis venir a verme en directo, y estaremos por ahí, pues, jugando toda la tarde, ¿vale? En segundo lugar, gente, quiero que apoyéis el vídeo, se os mola la jugada con un like, la gente del directo se quedó flipando y es una locura. Es verdad que el hombre del final no es muy bueno, obviamente que una persona buena no caería en esta trampa ni de coña, pero yo creo que la baja, yo creo que es merecida de un like y que lo compartáis con vuestros amigos si no han visto la baja porque es increíble, la verdad. Así que nada, gente, dicho esto, os voy a dejar con el vídeo, no quiero entreteneros más, así que nada, nos vemos en el próximo, chao, chao. Recordad, estamos ahora mismo en directo por el link de la descripción, ¿vale? Cuando acabéis el vídeo, pasaros por ahí, gente, estaremos toda la tarde. Chao, chao. Tenemos un tío aquí. Uf, esto me mola. Buenas, Carlos, ¿cómo estamos? Uuuh, nice. Madre mía, estamos todos rotos ya. ¿Está la cámara elástica o no? Sí, está la cámara elástica. ¿Qué haces campeando aquí, tío? Pensé que era bueno el tío. La calidad del objeto es azul, maniaco. Hola, guapo X de lágrimas de felicidad. Hey, calidad del objeto. Cuando priv. ¿Qué tal, maniaco? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la donación, tío. La calidad del objeto es azul, la calidad. Vamos a ver. Pam, pam, pam. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tal? Wow, headshot de 43. Me mete headshot de 250. Ok. Te pueden morir. ¿Qué es eso? El sonido va atrasado. El sonido va bien, gente. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está, tío? Hola. Hola, Mario. Pan, 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 pan. Uh. Lol. Se me vuelve. ¿Ya está la cama? Sí, ya está la cama elástica. Vale. Miniatura cambiada. Luego le daré una clase de lengua al miniaturero. Le daremos luego unas clases de lengua al miniaturero. Buenas de triples. ¿Qué tal? Puto balde, tío. ¿Cómo la lia? Un saludo, Macha Gator. Hola, Fer. A ver. Doble corredera o táctica. Yo creo que mejor doble corredera. Pero es que utilizar doble corredera en verdad es una basura ahora, Imo. Porque el tema de que el juego te fume balas, ¿sabes? Si cae muy rápido de corredera, se hace doble pan rápido, las balas se las fuma el juego. Así que... Interesante. Lo que pasa es que la miniatura nos mola, tío. Me deja la táctica azul, no me va a llevar doble pan, básicamente porque son verdes, ¿sabes? Las pamas, así que prefiero llevar la de esto a la táctica azul. No, a ver. En teoría he cambiado la miniatura ya, ¿eh? No sé. Supongo que se actualiza. La sensibilidad es 9-8. La sensibilidad me la cambié el otro día y me va muy bien esta sensibilidad, la verdad. Unos mini escudos no irían mal, ¿eh? Unos mini... Eh, eso es un cofre. No, está abierto. Nada, está todo abierto, todo. No está cambiada, la he cambiado. Ahora se actualizarán. Tarda un poco. Tarda un poco en actualizarse. A ver si notan la nueva plataforma, tío. Voy a intentar streamer sniping, ok. Vale. Buenas, Wint. Hola, Graciela. A ver, el objetivo de la partida yo creo que va a ser conseguir una de las camas elásticas nuevas y intentar hacer la última kill lanzándolos con ella, ¿no? O sea, haciendo, no sé, la kill con la escopeta, con el sniper, un nosco. Puede estar muy guapo. A ver. Hola, Raúl. Acabo de jugar y no se me ha tenido que actualizar. No, es que no se ha actualizado nada. No, no hay actualización ni nada. Simplemente te pone a jugar y ya está. No hay ninguna actualización. ¿Es mejor la pesada o la táctica? A mí me mola más la táctica. La pesada es que... ¿Sabes qué pasa? Que no le tengo el timing pillado a la pesada. No tengo nada de timing pillado de esa arma. Entonces, no sé. No sé cuándo disparar una bala y la siguiente bala no sé cuándo se dispara, ¿sabes? A ver. Las nuevas cosas son una caca. Yo la he visto también, ¿eh? Ya. Y la verdad es que no es un muy... No es que impulse mucho, la verdad. Buenas talleres. ¿Por qué la has cambiado? Porque se me iba mucho la mira. Y estuve viendo que jugando con la Y más baja que la X, tienen más aim. Así que... Ya está. ¿Se pueden poner paredes? No. Se ponen en el suelo, creo, solo. Creo que en el suelo solo. No sé. Ahora lo miraremos. Ni un cristal cerca, ¿sabes? Vale. Bunker ahí. Ahí ruseando uno. Vale. Una bala. Se piensa que... Se piensa que es el otro, ¿eh? Me están disparando ahí de la espalda también, ¿eh? Ah, que está ahí arriba, loco. ¿Lo llega? No, no llega. Vale. Vale. Hola, Jorge. Táctica verde también. Pues nada. No hay nada. ¿Qué hace? Vale. Hola, Sergio. ¿Cómo estamos hoy? Pero nadie tiene escudo, tío. Me está poniendo el beso ya. A ver, esto para mí. Esto para mí. Vamos a cubrirnos. Esto por aquí, esto por aquí. Nadie tiene escudo, tío. Buenas, Mario. ¿Qué tal? Nadie tiene nada de escudo. ¿Hay alguien ahí o qué? Hay una de esto. Una cama elástica ahí, ¿eh? Mira. ¡Uh! Tenemos una. Vale. Tenemos una cama elástica, gente. Esto por aquí. En teoría no tiene daño por caída, ¿no? O sea, que vamos a subir arriba del todo y utilizarla, ¿no? Para saltar encima de alguien. A ver. Mirad eso. ¡Siete! ¿What? Pero si tenemos ochenta. Dios mío, ¿todo qué es? ¿Qué hacemos, tío, con esto? ¿Siete camas elásticas? ¿What? ¿Pero poquitantas? Tenemos que pensar una super trampa con esto, tío. Tenemos que pensar una super trampa con este, con esta lanzadera. Es que te vienen de tres en tres, ¿en serio? What the fuck. A ver, vamos a intentar hacer algo guapo con esto, ¿vale? A ver, ¿qué podemos hacer? Cuando veamos a alguien, vamos a intentar saltar con la cosa esta. Mira, hay uno ahí. Vamos a hacerle la baja a este. En teoría no tienen daño por caída, así que vamos a intentar hacer algo guapo. No lo veo. Aquí entro. Joder, loco. Vaya campero, tú. Vale. Voy a intentar hacer algo guay. Buenas, Manuel. Buenas, eh... Ralter. ¿Qué tal? Vale. Esto por aquí. Vale, quiero ver a alguien. Y... Saltar con la cosa esta. Yo voy a confiar que no tiene daño por caída. Voy a... Me pican a la nariz. No, hombre, no. Me pican a la nariz, he dicho. Vale, hay uno. Vamos a por ese, eh. Vamos a por ese. Pero vaya basura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que tenga el... Está bien aquí. Parece que tenga el efecto de... Parece que tenga el efecto de la... ¿Cómo se llama, tío? Del cristal ese que está en... Coño. En socavón. Parece el efecto ese, pero con una lanzadera de esta. Pero yo que sé, es un poco shit, ¿no? No me mola, tío. No sé, un poco... Un poco shit, la verdad. No me voy a engañar. No sé, no sé. A ver qué podemos hacer con esto. Yo te lo dije. No sé, no vale un poco para nada, la verdad. Ponla en una pared. Ponla en una pared. Ah, no sé. No se puede, ¿no? A ver. Se puede poner en una pared. ¡Qué guapo! Vale, vale, vale. Esto mola. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Ya, mola. Si lo pones en la pared, mola, ¿eh? Podemos hacer una super trampa con esto, yo creo. Podemos intentar hacer una super trampa con esto. O sea, ¿cómo podemos hacerla? A ver si se me ocurre algo. ¿Podemos poner? Espérate. ¿Esto por esto? ¿Cómo podemos hacer una super trampa con esto? Si lo pones en la pared, mola mucho más. Vale, yo creo que podemos hacerlo. Voy a montar algo. Se me ha ocurrido algo. No sé si vaya a funcionar o qué, pero... Tengo algo en mente. Tengo algo en mente. Bueno, pues, la verdad es que sí. Vale. Nos quedan... Se me ha corrido algo. La verdad es que no creo que salga, la verdad. No te he engañado. Pero... A ver, vamos a hacerlo. Vamos a... Vamos a hacerlo. Alguna victoria en la primera partida esta. Bueno, en la primera no. Creo que hemos perdido antes una. Es la segunda. Creo que sé qué hacer, creo. El tío está ahí. En el globo. Así que voy a aprovechar a hacer la trampa. Como salga esto, me parto. Lo juro. Mi plan es... Mi plan es... Podemos hacer... Aquí. Algo así. Algo tal que así. Ahora subimos aquí. Hacemos así. Así, así. Y ahora... Quitamos esto. Hacemos así, así, así. Vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? No dispares por eso. Algo así, eh. Y ahora hacemos algo tal que así. Así, eh. Voy a hacer aquí, eh. Como una cosa, otra cosa. Espérate. No. No. Fuck. Maldito construcción turbo. No vengas. No vengas todavía. Por favor. No. Y es. Marx. 15. No. Si. Hay 2. No. No. Sentir. No. No me lo puedo creer Me voy, me voy, me voy O sea, se acabó el streaming, tío Se acabó el streaming, tío No me lo puedo creer Se acabó el streaming, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se acabó el streaming ahora mismo El streaming se ha acabado ya O sea, ya está Se ha acabado el streaming ahora mismo No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer